Quería Jaberot, querido Jaberín Leímos y estamos leyendo tanto sobre el Margen Protector Sobre la operación, que ya más que una operación es una guerra Permítame simplemente Contar relatos asociados a la vida de nuestros comunitarios Que viven en Israel y que nos van contando Una cosa es el inmenso dolor De nuestro pueblo por las vidas perdidas Muy intenso el dolor de tener en este momento 50 y pico De muchachos jóvenes Y esto no lo cuento como una opinión de acá Sino que eso es lo que nos cuentan nuestros comunitarios que están en Israel El dolor de cada uno de los soldados Que lamentablemente en la prensa no aparece Aparecen únicamente las imágenes de Gaza De la parte palestina Y no aparece la de los entierros nuestros Y el dolor Como la solidaridad De toda la gente Primero para ayudar a los soldados Que son miles y miles de soldados Que están rodeando Gaza Algunos están adentro, algunos están afuera Bordeando la frontera De esos los que estaban afuera Es los que cayeron Hoy martes Con un mortero palestino Que había cinco en un carro armado Sabemos Lo traumático que es Especialmente en los países En las ciudades del centro Y del sur del país El tema de los visiles Las sirenas Tienen Los más cercanos Tienen apenas un par de segundos Los un poquito más lejanos Y el Shalem tiene tres minutos Tel Aviv Y la sirena Los invita a que todo el mundo se proteja O en refugios O en alguna de las piezas Que tengan una mayor fortaleza En el cemento armado Es decir Las piezas de seguridad Que hay en cada casa Algunos lo tienen cerca Algunos lo tienen cerca Cuando suena la noche El trauma es muy fuerte Hablamos de miles De jóvenes De niños Que me imagino Que apenas termina el conflicto Habrá que hacerles tratamiento Postraumático Por el miedo Que esto despierta El misil, etc Interesantemente Hacia el norte del país La vida Sigue funcionando Más regularmente Mucha gente Que pudo Y que vivía En una zona De Tel Aviv Para el sur Si podían mandar Sus familias al norte Para evitar ese trauma De tener que ir Al refugio Ahora Una gran cosa Que Israel se inventó La Kipat Bardel La cúpula De hierro Que evita Que ninguno De estos misiles Llegue a una zona Poblada Densamente Pero también Cuando revienta El misil Que ataja Al misil Es decir De cúpula de hierro Ataja al otro misil Lo encuentran en el camino Y lo revientan en el aire Pero los que están cerca Es un sonido Parece que Muy, muy Estridente Y asusta Enormemente Y así Por ejemplo Nos cuentan Que en Tel Aviv El fin de semana La vida fue normal Y la gente Se arriesgaba A ir a la playa Pero apenas Un par de kilómetros Más al sur Nos contaron hoy Ashdod Tiene la playa muerta Es verano En estos momentos En Ashdod Cancelaron Todas las colonias Vacacionales Todos los sitios De reunión En otros sitios Si seguía la vida Más o menos normal El turismo Que ya se encontraba En Israel Por fidelidad Se mantuvo Pero parece que Aquellos que tenían Que venir Ahora Fin de julio Agosto Hay muchas cancelaciones No tenemos todavía El dato exacto Pero va a afectar A la industria turística Hay ciertas cosas Que van a estar vacías Matrimonios Tieron que ser cambiados Reducir en cantidad De gente Para Tener siempre La posibilidad De que Si suena la sirena Tener suficientes Refugios En el Ulam Ha'inuin Para poder Entrar todos Los huéspedes A ese Refugio Para protegerse Es realmente Una situación Muy complicada Y Rezamos A Kadol Baruj Hu Que El ejército Israel Bajo La dirección De la parte Política Israel Realmente Evite Por lo menos Por un par de años Esta situación A través De que Terminen De Desbaratar Descubrir Y desarmar Especialmente Esos benditos Túneles De los cuales Hoy Todavía Utilizaron Hoy Uno Y que pasaron Diez Terroristas Por esos túneles Que pronto Nos rega la Yeshua Recuerden Que el lunes A la tarde que viene Empieza Tishabeab El 9 de Ab Ayuno Shabbat Shabbat Unborach Shion Ben Mishpat Tipadeh Tishabeab V